Tú no me lo vas a creer, tú no sabes a quién yo estoy viendo ahora mismo que está paseando un viejo aquí un poquito en el parque más abajo. Carlos Pesquera, Carlos Pesquera, ¿qué? Mira, tenemos que poner esto, va, ahí va la mojita. Señora, por favor, por permiso, este, por un caso, ¿ahí usted sabe dónde hay un baño? Un baño, sí, que te, mira, mi amor, imagínate así, a mí él aquí no estaba en boca y ahí está el baño y eso. Perdóname que le pregunto, para ver si quiere nada más es una, porque no, tú le quedas un parquero, ¿verdad? Adivinaste. Para servirle. Gracias, oiga, pues usted es bien grande, sabe, ha hecho de semilla la baraca para que suene, barco grande, andulante, que andulante. Qué confianza, ¿eh? Eso, yo soy así, confianza, siéntate, mío. Bueno, ¿cómo? Ay, cuéntate, Wengi, ¿qué ha pedido? Siéntate, mira, es modelo, pero aquí es la misma que condenada en una línea de canteras, está como mariposa. Mira, ¿cómo se llama ella? Se llama Nina. Es de Nina. Nina es la hija de Lara, y Lara nació en 1998, así que tiene 18 años de mamá, y esta tiene como 16. Dios mío, pero para que duren tanto en esa casa, ustedes tienen que darle un cuidado fabuloso y extremo. Y lo que cuesta. Yo sé, digámoslo a mí, no hay plan médico que cubra todo. Oigan, a ustedes les gustan los mejitos entonces. Nos encanta, tenemos, 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 tenemos perezas. ¿Qué es lo que pasa? Que son hermosas, y le hemos dado mucho cariño, y son parte de la familia, igual que nuestros dos hijos, Francia y Carlos Roberto. ¿Y a ellos les gustan también los pesos? También, súper tarde las compramos por, por Francia. Ajá. Y después usó lo que pasó. Sí, Francia se fue, pero no se podía llevar la peca. Es por la peca. ¡Ah, este condenado, yo no sé! Parecía que yo vivía aquí. Mira, este, ya que estamos aquí hablando, somos amigos de eso. ¿Cómo? Este, a mí me gustaría, tengo una curiosidad, por saber, ¿por qué vuelve a jugar un político? Usted, si usted estaba lo más tranquilo en su casa afuera, después se revoló. ¿Qué fue? Que cuando a Luis lo llamó, este, usted le dijo, pues déjame pensarlo, o le disparó donde vía la queta y le contestó antes de que él terminara. Mira, este, yo estaba lo más bien, pero Puerto Rico no está bien. No. Y así hacía falta, hace falta, personas que tengan experiencia, que tengan amagulés, para encaminar nuevamente a Puerto Rico hacia la Ruta del Progreso. Y estamos trabajando para eso, las primarias son ahora en junio. Ajá. ¿Y en tu tarjeta lista? No la tengo lista, te voy a explicar, lo que pasa, perdona que entente usted. No, no hay problema. Este, lo que pasa es que está hablando, ajita, precisamente, que yo lo, no estoy decidida todavía por qué voy a votar. Estoy en ese, en ese escrutinio. Así que, de repente, ya, mírate, me pareciste aquí, ahora empiezo a evaluar. ¿Tú te crees que después de ver esto conmigo no va a votar por mí? Ay, que coge, esto está bien. Yo soy cristiana, pero no ciega. Nada, pero como me preguntó si puedo ir al baño y ha pasado un gato, no vaya a ser que tú allá haya unos tornillos que de repente... Es que contigo me olvidé del baño. Sí, pues no se olvide porque podemos poner un accidente. Estás allí, si quieres me voy a dejar. Te dejo a Nina aquí. Acuérdate que ella se llama Nina. Ok, mire. Cualquier cosa llamamos a Lara. Ok. Y todos quedan abajo. Ok, sí, Nina. Tranquila, tómate tu tiempo. No, 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 no. Tengo la vida y con todo el tiempo. Hay cosas que hay que dedicarle tiempo, que no son así a la ligera, tú sabes, ¿me entiendes? Oye, mire, 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 ese pai tuyo, qué cosa, oye, ¿verdad? Yo que lo veía así tan buenazo. Nina, tú sabes que tú y yo no entendemos y yo te puedo entender a ti. Una pregunta, ¿es así se ve de bueno? O es de los que del agua mansa libre me dio, que de la brava me libró yo. No, mire, oye. No. Sí, oye. Ah, pero eso es bueno. O sea, que se negocia, se logran acuerdos, se llegan a unos hot medios. Eso también, mire, mire, ¿qué? ¿Cómo? A él le encanta recargar el talco. Que le encanta echar talco en el suelo y coger, venir corriendo para reparar en medias y boxe. Mira, tú, pacha. ¿Quién le va a decir que ese grandulón hacía esas cosas? Eso es como divertido, porque ellos que dicen que no es como divertido, ¿verdad? Eso es tan chévere. A lo mejor lo que tiene es una crisis de edad media, ¿sabes? A muchos hombres le da esa cosa de la andro... de eso, andropausia de esa. Mira, después que tú no lo veas llegar en un casco deportivo colorado, todo está bien, porque ese día ahí se bala y se chabó. Olvídate. ¡No, me canta! Bueno, sí, acomódate, nena, si no vamos a... ¡No le gusta cantar! Mira, ¿qué tú me dices? ¿Que le gusta cantar también? ¡Ay, sí! ¡Cantar y bañar en la bañera! ¿Y qué canta? ¡La cadena! ¡Dale a tu cuerpo de grillo en la cadena! Fíjate, yo pensé que no odiaría esa canción, o sea, que la canta y la canta con planta. ¡Y la baila en el baño! ¡Ay, no, te digo una cosa! ¡Ey, ey, nena, acuérdate bien! ¡Nena, no, eso es esta apuntación de lo más bien y eso! Este, así que tranquila, hablando de eso... Sí, pues nada, pues yo me la llevo y gracias por cuidar de la pérdida. ¡Ay, cómo no, cómo no! No voy a comprar el... este, talco, porque en mi casa son mucho el talco. Sí, yo sé. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque si no, no pides tus atalcos. Seguro. Eso, sí. ¿Todo? Ok. Para, para, para ver, para... Ah, cosas. Seguro. Cosas. Y a mi familia, doña Soto, voy a comprar el... Gracias, hombre, eso tal. Puede ser votar por mí en las primarias. Sí, vamos a ver, vamos a ver. No, no, un compromiso. No, no, yo no lo comprometí. Sí, sí, yo te he hecho las perritas. No, eso fue que fuera. Usted la taquillaron bien. Gracias, gracias. ¡Yo lo cuido, papayá! ¡Yo lo cuido, papayá! ¡Yo lo cuido, papayá! Me lo cuido, papayá. Me lo cuido, papayá. Me lo cuido, papayá. ¿Por qué, papayá? ¿Por qué, papayá? ¡Ay, si te has ido una cosa, un salto! ¡Tú, papayá! Gracias.